Oh, oh, we're in trouble. Something's come along and it's burst a bubble. Yeah, yeah. Oh, oh, we're in trouble. Hola a todos, somos de Kim Chi. Hola, yo soy Diana. Y yo soy Kisela. Y nosotros somos de Un Trouble en Corea. Y el día de hoy estamos en la Universidad Compa con nuestro amigo Zola. Hola. Es que soy nueva en esta de los videos. No sé cómo hablar. Está un poco nerviosa, pero no se preocupen. Sí, comienzo se le va a pasar. Gracias por la invitación. Estamos aquí con Samuel porque muchos de ustedes querían saber sobre universidades en Corea y cómo es la vida de estudiantes y de un estudiante extranjero. Y pues Samy nos va a ayudar a resolver muchas de sus dudas que van a tener. Porque es estudiante y es extranjero. Exacto. Así que vamos a ver cómo es su vida en una universidad en Chile. Soy de Venezuela, tengo 18 años. ¿Qué tal? Tengo 18 años y llevo en Corea un año. Sí, llevo en la universidad. Primero de un semestre. ¿Hablas coreano? Sí. A ver, di algo. Preséntate en coreano, por favor. Tengo 18 años. 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 Tengo 18 años y ha estado en Corea. Tengo 18 años. Tengo un indígena de Las I chaos y Sociedades, no solo se podría educar, tengo que cubrir. ¿Yo tengo una beca de Bl gownon en Corea? ¿Cómo Ha tenido una beca alguna de New York en Corea? ¿Cómo fue que tenía una beca en Corea? ¿Qué tenías que hacer Google They bras? Voy a publicar algo en cirugía. El programa global- człowie hello, se llama ATSB. y lo pueden googlear y les aparece el programa pues y ellos se enteran de todo el proceso y realmente no es tan complicado, solo tienen que inventar todo bien su papel en el estudio Solo vayan a nuestro amigo Google y le ponen KGSP y ahí les va a dar el programa del que están hablando con el que pueden venir a estudiar a Corea Sí, 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 pero México también está disponible Obviamente tienes que tener super buenas calificaciones, ¿no? Ah, sí, por supuesto, no es que vas a venir con calificaciones, no sea de 1 De perdedores O además no recuerdo, era 80% del 100% de tu GPA Tu GPA es tu promedio general Porque en Venezuela le dicen GPA No, 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 de hecho tampoco se le dice así en Venezuela Pero en la página les aparece así en GPA Pues ahí está, para que vean que tienen que ser inteligentes, no mensos Exacto, dejen de concentrarse en el K-pop Si quieren venir, tienen que estudiar Antes de venir, ¿qué sabían de Corea? ¿Te gustan K-pop, los dramas? La Asia como tal, sabía que existía China Y Japón pues, algo así Y, o sea, de Corea como tal, no sabía mucho Pero cuando me interesé en aplicar a la vez más fácil Me puse a investigar con respecto A mí me dijeron que tenías un grupo de cobertura ¿En dónde? Me llamaba a los chamos Los gay chamos Cuéntanos cuántas clases Ahora que ya están estudiando la carrera Son todas en Corea, no son en inglés O en español Dependiendo de la universidad puedes tener muchas clases en inglés Pero por lo menos en nuestra universidad no son muchas Y después de tu carrera Por lo menos para la mía casi no tengo carrera De materias en inglés Y la mayoría es en inglés A pesar de que ya eres topi Es nivel 4 ¿Las clases se te disfrutas de todo? Sí De hecho cuando tu estudias coreano Te enseñan los coreanos para vivir Para sobrevivir en Corea Hay una vida en tu vida Si tengas nivel 6 de coreano Puede dificultarse la materia en inglés ¿Qué haces al respecto? Estuve por mi cuenta En los libros en otro idioma En inglés o en español Y luego también lo pregunto a los profesores De la misma parte de la universidad ¿Qué tal en general la vida de estudiante aquí en Corea? Es divertida Y si te gusta mucho tomar alcohol Te vas a divertir En mi caso a mi me gusta mucho tomar alcohol Pero los coreanos aman eso Y van a decir diario Aparte de eso Creo que en el campus universitario Con muchos clubes Te puedes unir Luego de fotografía De cualquier tipo de cosas Que te llame la atención Seguramente hay un club que te puedes unir Es divertido y puedes conocer muchos coreanos Y integrarte con ellos Y por eso Me uní al club de tenis ¿Qué le dirías a la gente que nos está viendo Que nos están viendo Que nos están viendo Que nos están viendo Y que por eso quieren venir a Corea Vivir y estudiar ¿Se los recomendarías? O más bien Nada que dentro Pues si vienen por el K-Pop Y por los dramas Creo que solo ven por vocaciones Porque no tienen nada que ver con el K-Pop Y no tienen nada que ver con el K-Pop Y no tienen nada que ver con el K-Pop Estudiantes Y no tenemos tiempo Y como que no tenemos tiempo De ir a ver con el K-Pop Y pues ya escucharon Y hablando de K-Pop Y hay alguien famoso Que se haya graduado de Kung Fu Y mi no se grabó de acá Y me han dicho Y me han dicho Y me han dicho Que viene mucho para acá Pero yo nunca le dije ¿Qué es lo peor que te ha pasado en la escuela? Pues no me ha pasado en la escuela ¿Y lo mejor? Lo mejor que me ha pasado Es que los coreanos Están dispuestos a ayudarme Así que ellos no sepan inglés Están dispuestos a ayudarme ¿Algo más que quieras gustar? Decirle algo a las personas Que querían saber hacer qué existe Algo que creas que es relevante Vengan Tienen que centrarte Y tienen que aprender coreanos A menos que busquen una universidad Que sea todo en inglés Libio más difícil Si vienen por el K-Pop Vengan a su vacaciones ¿Qué tal si ahora nos das un tour Por las instalaciones de la universidad? Ahí vive Sammy Te presto el micrófono si gustas Está prendido ¿Está prendido? ¿No quieres mandar saludos a tu mamá? Sí Ah cierto Hola mamá Aprovecha este video Para que veas todo lo que no te he mostrado En la universidad Porque sabes que me da mucha flojera Tomar videos Y tomar fotos para ti Pero bueno Esa es mi casa Ay pronunciar la S Esa es mi casa Y puedes ver el lago Y ahorita vamos a hacer un tour solo para ti Espero que lo disfrutes Ay aquí tengo clases todos los lunes ¿De qué? Es una materia genética En general que es como Conocerte a ti mismo y la vida universitaria Oh La elegí porque no tiene exámenes Y es solo asistencia y hacer las tareas Ah yo también lo hubiera elegido No con el objetivo de conocerme a mi mismo La elegí porque es obligatoria ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Este es un pequeño museo que está en la universidad Ah sí Y es como de La historia de la universidad Cuando se fundó Y los avances que ha tenido Hasta que Desde que se fundó hasta ahora ¿De qué? 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 Mira por arriba es la biblioteca Esta es la biblioteca Donde vengo menudo a buscar libros Y a pedir libros prestados Porque hay de todo Hay libros en inglés Y hay libros en coreano también Para compararlos Dice Sammy que ahí es donde está Y mi hijo Opa Y mi no hay otros artistas que no conozco Y no me sé los nombres Pero si quieren venir a ver artistas Aquí en esta universidad Esta es la facultad A la que tienen que venir Pero nadie de YG Así que no pierdan su tiempo Por eso tiene colores Porque es de artes Entonces es muy artístico esto Sí, sí No deben salir de aquí Todos son los artistas Esto fue todo por hoy Esperamos que Sammy les haya resultado mucho De sus dudas En cuanto a venir a estudiar a Corea Esperamos que también les haya gustado el video Ya saben que se pueden suscribir Si todavía no lo hacen Y compartirlo Con todos sus amigos Recuerden que también Nos podemos contactar En nuestras redes sociales Estamos en Facebook Y también en Instagram Y también en Instagram